...al rival que viene desde Guasave, Sinaloa, 15 ganadas, una perdida, un empate y 10 victorias por knockout, el es Andrés, el ingeniero Villamán, aplauso para él, y por supuesto a su rival, la leyenda continúa, hijo de un gran boxeador mexicano, reconocido en todo el mundo, señoras y señores, de Culiacán, Sinaloa, Omar Businessman Chávez, aplauso para él también, por favor, ya sin ropa, por favor, que nos acompañan aquí por la ceremonia del pesaje, adelante con su rival, que es de Guasave, Sinaloa, Bronco, ¿qué peso tenemos? Con este que es Andrés, el ingeniero Villamán. 72, 400, señor Zaragoza, bienvenido, el aplauso por favor para el rival, al presidente ingeniero Villamán, nos acompaña también para presenciar el pesaje de su hermano, y le doy la bienvenida a Julio César Chávez Jr., que está con nosotros 20, Julio, bienvenido, gracias por estar aquí, bienvenido a Televisa Deportes. Gracias, 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 uno más, uno más. No, Barrera ya lo presentamos hace rato, ¿ves Barrera? Dice, también Julio César Chávez, tú, ahí está, y se esconde entre la cámara, Diana, tómalos a todos, por favor. Vamos a esperar, la leyenda continúa, por supuesto. Ah, bueno. Gracias. En la bascula, el hijo de la leyenda, con un peso oficial de 72,800, el peso oficial de Omar Chávez. Omar Chávez, llegando aquí a la ceremonia oficial de la bascula, el peso oficial, vamos a ver al frente, por favor, para la foto, muchachos, a la bascula primero, sí, Julio, perdón, Omar, a la bascula, Julio, nos acompaña de este lado, por favor, para que puedas estar en la gráfica, viniendo a Televisa también. Vamos a ver. Un aplauso, por supuesto Un aplauso Ahí está Líctor de la abrilleta, señores, señores Mañana la abrilleta continúa Al frente, por favor, con su rival A una más en la báscula Una más, por favor Si nos haces favores Omar, una más en la báscula Ambos al frente, por favor César, pues también estás ahí Mándame un cucarachas Ahí está El frente a frente Para mañana La línea continúa Julio, no venimos Por favor, si es tan amable Aquí a un ladito De tu hermano, por favor Para engalanar este marco Bienvenidos a Televista ¿Verdad? ¿Verdad? Bienvenidos a Televista